Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dóete en cuenta, recuerda que es Sir Richard. Ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos. Y ellos del signo de Capricornio, cariño, ¿cómo estás, corazón? Te saludo desde Perú. Sí, tuve que viajar para hacer cosas personales. Fue lo que es un viaje de improviso, por decirlo así. Por eso que te saludo desde Perú, ¿vale? El fin de año, fin de año, no, el fin de mes, Richard. El fin de mes nos vemos las caras. Por el momento voy a estar grabando así. Estoy haciendo lo que es Super Chat continuamente. Entonces, el fin de mes nos veremos las caras, mi querido Capricornio. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo. Adiós y al universo. Empezamos, cariño. Capricornio, ¿me sale la carta del carro, Capricornio? O tienes planes de hacer viaje o posiblemente quieres hacer como un cambio en la cual implica un rescate también. Cuando te digo lo que es rescate, puede ser que a lo mejor no estás conforme en una situación, no estás bien con tu pareja, no estás bien en el trabajo, en un proyecto, y de repente quieres avanzar, quieres buscar nuevas opciones, mi querido Capricornio. Por otra parte, también, para muchos de vosotros, quizás están lidiando con un cáncer. O de repente muchos de ustedes quieren hacer lo que es un viaje para poder tener lo que es un encuentro con la familia, especialmente con la familia, con los hijos, Capricornio. Si tú tienes planes de viajar, y si tú lo quieres así, en este año es propicio para que tú hagas un viaje. Un viaje, cariño, de larga distancia. No un viaje lo que es al otro pueblo. No, porque aquí vemos lo que es una carroza. Una carroza. Hay un grupo de ustedes, Capricornio, como que últimamente estás teniendo algún tipo de revelación a través de los sueños o a través de tu intuición. O de repente es una semana tan intensa en la cual tú me dices, Richard, estoy teniendo algún tipo de contacto a través de los sueños con un familiar o una persona que ya no está en este plano terrenal. ¿Vale? Te voy a sacar lo que más signos. Me sale un Tauro, me sale lo que es un Leo, Cáncer, cierras con Virgo. Tú solamente toma lo que es tuyo, cariño. Voy a sacarte lo que es una carta de consejo, carta guía, de las cartas de las manifestaciones. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, esta carta. Es importante que tú escuches este mensaje. Estas cartas están relacionadas con el secreto, con la ley de la atracción. Todo lo que tú piensas, todo lo que tú deseas, lo puedes atraer lo que es en tu vida. Así que presta atención. Dice, El aprecio fortalece las relaciones. Para que una relación difícil se convierta en estupenda, tenemos que centrarnos en lo que apreciamos de la otra persona. Cuando nos quejamos de una relación, solo atraemos más cosas de las que quejarnos. Durante los próximos 28 días, escribe todas las cosas que aprecias de esa persona, añadiendo más cosas a la lista cada día, y verás cómo el aprecio puede dar un vuelco a cualquier relación. Vale. ¿Tú has escuchado esa frase, mi querido Capricornio, que yo siempre lo digo? El roce, el roce hace el cariño. Puede ser que tú en estos momentos, en tu trabajo, en tu estudio, o de repente tienes un amigo, una amistad, con la cual tú te llevas muy bien, la comunicación está fluyendo, y tú sientes que a lo mejor está pasando algo con ellos, pero a la vez me dice Richard, no quiero cometer errores, no vaya a ser que lo fastidie esta historia, esta relación. Siento esto. Pero siento, cariño, que ese roce, esa comunicación que está pasando entre vosotros dos, como que está surgiendo un sentimiento, la cual de repente tú no quieres que salga lo que es a la luz, y tampoco ellos. Entonces, cariño, tienes un amor en secreto. Esta persona te corresponde, mi querido Capricornio. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué te quiere decir el tarot de la New. Tú solamente toma lo que es tuyo y el resto déjalo. Adiós el universo. Vamos a ver, Capricornio, Capricornio, cariño. La carta del seis de bastos. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está vestido de negro, de piel blanca y de cabello rojo. Este personaje, cariño, ¿sabes qué me dice? Esta persona te lleva siempre lo que es en su mente. Esta persona te desea, pero sin embargo, no quiere hacerse notar. Hay una persona que siente deseo. Hay una persona que siente admiración por ti. Esta persona, todos los días de la semana, cada instante, te lleva en su recuerdo, en su pensamiento. Pueden ser de elemento fuego, como también pueden ser de cualquier signo. Leo, Sagitario, Aries. La carta del paje de pentáculos. Siento que están pidiendo lo que es una oportunidad. Es como que están buscando que suceda esa gran oportunidad. ¿Para qué? Quizá de repente para que te pueda expresar lo que siente, para poder hacer un proyecto, un sueño, porque no todo tiene que ser amor. No, esta persona está pidiendo una oportunidad. Esta lectura también puede ser lo que es una lectura espejo. A lo mejor de repente a ti te interesa una persona, lo tienes dentro de tu cabeza, mi querido Capricornio, pero tú no quieres que esa persona se dé a cuenta de los sentimientos que tú tienes por él o por ella. Es como que tú estás esperando el gran milagro de tu vida para que esta persona de repente te dé esa chance para que vosotros se acerquen más y más. Siento que amas a alguien en secreto o siento de repente que tú estás pidiendo al universo, a Dios, a tus ángeles, que una persona se vuelva a comunicar otra vez con ustedes. Vamos a continuar. Tú solamente toma lo que es tuyo. La carta de la muerte. La carta de la muerte me dice, recuerda que la carta de la muerte dice, hubo lo que es un final, pero sin embargo la carta de la muerte es una carta de renacimiento Capricornio. ¿Qué me quiere decir? Lo que tú estás pidiendo, ese chance para que esta persona se comunique o para que exista lo que es un acercamiento, me dicen que las cosas van a empezar a cambiar para bien porque la carta de la muerte también representa pasión, pasión. Este personaje va a estar entusiasmado, entusiasmada o simplemente, cariño, este personaje no aguanta más y te busca Capricornio. Vamos a continuar. Y tenemos lo que es la carta del rey de espadas. Cuando suceda esto, cariño, tenlo por seguro que va a haber fiesta en los cielos. ¿Por qué? Porque los sentimientos de esta persona van a ser fuertes, van a ser reales, mi querido Capricornio. Siento que alguien quiere decirte todo lo que siente por ti. Siento que hay una persona que quiere posiblemente entablar un proyecto, un sueño contigo. Siento esto, ¿vale corazón? Vamos a continuar. Me sale lo que es la carta del tres de pentáculos y la carta del paje de copas. Por otra parte, mi querido Capricornio, no digo todos, hay un grupo de ustedes que está en un triángulo amoroso. Muchos de vosotros están esperando que quizás este hombre o esta mujer cumpla esa promesa de separación que te ha hecho, Capricornio. O de repente tú estás esperando que ese hombre o esa mujer deje la relación que tiene. Esto también puede ser lo que es una lectura espejo. A lo mejor tú me dices, Richard, es cierto que hay una persona que quiere tener algo conmigo, me ha pedido que le dé a lo que es una oportunidad, pero yo ya tengo una historia. Esta persona puede ser que se está volviendo muy insistente, no se resigna a perderte o simplemente piensa de que tú luego vas a cambiar de parecer. Siento que este tipo de energía, tanto sean ellos como tú, estás como pensando más en ti mismo o esta persona está pensando más en sus propios beneficios, cariño. ¿Por qué? Porque la pasión la envuelve. La pasión. Tú quieres que las cosas se aceleren. Esta persona quiere que las cosas se aceleren. Eso es lo que me dicen, cariño. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Capricornio. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Tres grupos. Capricornio. Se mira, sí. Opción uno, opción dos, opción tres. Siete segundos. Ahora, pregunta lo que quieras. Vamos a continuar, cariño, mi querido Capricornio, corazón. Siento que tienes un amor en secreto o quieres que una persona vuelva a tu vida o renuncie a algo. Vamos a continuar, vamos a continuar, Capricornio, 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 corazón. La carta del dos de Aires. Indecisión, evasión, confusión. Capricornio. No sé por qué siento, mi querido Capricornio, que tú me dices, Richard, ¿esta persona vale la pena o debería tomar lo que es una decisión de pasar página? Siento que este personaje no me va a acompañar lo que es en el transcurso de mi vida. Siento que al final voy a quedarme solo o sola. Es como que la situación que tú estás viviendo con él o con ella no te da lo que es seguridad para el futuro. Por otra parte, también mi querido Capricornio, especialmente para el grupo de personas que a lo mejor por X motivo tuvo que inmigrar, es como que muchas veces te sientes un poco solo o sola. Tú puedes tener lo que es pareja, puedes tener lo que es familia, pero tú extrañas. Extrañas lo que tú has dejado atrás. Puede ser que estás extrañando lo que es a los hijos, a tu pareja, tu familia, tu entorno o tus amigos, pero tú extrañas lo que has dejado atrás, mi querido Capricornio. Ve tomando lo que mejor suene para ti. La carta del Siete de Aire. Conciencia, preocupación, consecuencias. Para muchos de vosotros, mi querido Capricornio, te preocupa la familia, especialmente los hijos. El otro mensaje también que te puedo dar, a lo mejor puede ser que hay un grupo de ustedes que por X motivos ha tenido que separarse de la pareja y te preocupa, cariño, qué va a ser de tus hijos. Es como que te preocupa que quizás le va a faltar cariño, que quizás de repente no vas a poder asumir el papel de la otra persona. Te preocupan mucho los hijos, mi querido Capricornio. Pero corazón, sinceramente, cariño, no te preocupes tanto porque al fin y al cabo tú estás con ellos. La persona que debería preocuparse es la otra persona que en estos momentos se vuelve indiferente contigo. Yo siento, mi querido Capricornio, que tú estás haciendo lo mejor, lo mejor en esta situación. Entonces, te recomiendo que pidas a Dios, al universo, que te apoye con esta gran lucha. Yo siento particularmente que tú estás haciendo las cosas bien. No te sientas mal porque a lo mejor de repente tus hijos no te entiendan. Tú estás haciendo las cosas bien. Cariño. Muy bien. Vamos a ver las características que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Para muchos de ustedes, mi querido Capricornio, te gustaría que vuelva una persona a tu vida. Esta persona puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro o Virgo. Siento, mi querido Capricornio, que en estos momentos es como que te sientes un poco solo, sola, aislado, aislada. La carta del Rey de Bastos. Siento que hay una persona que se marchó de tu vida, pero es como que esta persona te echa la culpa de los problemas. Cuando los problemas de pareja, cariño, es de dos. No solamente tuyo ni de la otra parte. Esta persona, cariño, tanto es su malentendido, tanto es su rencor, que tú sientes que él o ella está intentando hacer algo en tu contra. O de repente, cariño, ya lo ha hecho. También, mi querido Capricornio. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. La carta del Siete de Pentáculos. Esta persona, cariño, se está haciendo daño. ¿Por qué? Porque todo lo que te está haciendo en estos momentos se lo va a devolver. Aquí es el cielo, aquí es el infierno. Esta persona te hace sentir mal. Esta persona, inclusive, te hace quedar mal con los tuyos. Pero, sin embargo, cariño, lamentablemente, y digo lamentablemente, el karma tocará su puerta. ¿Por qué? Porque ellos, en base a sus decisiones, o de repente a su mente un poco cochina, simplemente el karma llegará a su vida. Te quiero, mi querido Capricornio. Yo lo que te recomiendo, Capricornio, vive tu presente, vive tu momento, busca una ilusión en tu vida. Siento que hay una persona que está por ti. Siento que muchas personas les gustaría tener lo que es una oportunidad con ustedes. Pero son ustedes quienes tienen que abrir esa puerta. Quien tienes que darte lo que es una oportunidad. No te cierres, Capricornio. No te cierres porque tienes mucho pan que rebanar. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones.